Como es habitual, al terminar la semana, hoy es viernes 23 de febrero, formulamos un repaso y una proyección de hechos que son los más destacables de lo que fue y lo que vendrá. Ya desde enero pasado, cuando el gobierno desistió a llamar a las extraordinarias en este mes de febrero que está terminando, habíamos señalado que toda la expectativa desde el punto de vista parlamentario se trasladaba al 1 de marzo. Faltan pocos días ya. El próximo jueves el presidente Macri va a estar inaugurando un nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Nación. Haciendo un balance, como ya lo venimos señalando, no solamente de lo ejecutado durante todo 2017, sino en lo que va de su gestión presidencial y también una proyección de lo que van a ser las iniciativas del Ejecutivo para este año que ya ha comenzado, el 2018, en lo que corresponde a lo parlamentario. Creo que por eso les vamos a recomendar muy especialmente ver, porque ya está en nuestra página, ver y escuchar, está en nuestra página, tres notas que realizamos en nuestro programa La Bisagra de este viernes. Una con un diputado del oficialismo, de Cambiemos, Jorge Enríquez, que da una punta de uno de los temas que ha resultado clave por años y que va a ser encarado, evidentemente, a iniciativa del Ejecutivo en este año parlamentario, que es una reforma judicial, sobre todo para mejorar los tiempos, los tiempos en impartir justicia. Este es un punto. La otra nota, ya del punto de vista del análisis político, que también ya está en nuestra página, con Rosendo Fraga, que analiza lo que ha pasado en lo que va esta semana, esta semana que fue caracterizada por la marcha convocada por camioneros, y ya viendo más para adelante, no solamente a partir del año parlamentario que comienza la semana próxima, sino como una suerte de cuenta regresiva que se va a dar en función de lo que, si bien faltan muchos meses, faltan 20 meses para las elecciones presidenciales, es evidente que, a lo mejor, después del impas que va a establecer la atención de la opinión pública en el Mundial del Fútbol, va a comenzar una suerte de cuenta regresiva donde van a comenzar a definirse candidaturas, que uno se pregunta, quizás a lo mejor más definidas en el oficialismo, que van a tender más a repetir candidaturas a los actuales cargos que se están ocupando, tanto en Nación, Provincia, como en Ciudad, pero la gran pregunta, el gran interrogante, ¿qué va a pasar con la oposición? Y para culminar también, les recomendamos repasar otra nota, porque toda la economía ha sufrido un cambio condicionado por el marco internacional, fundamentalmente por los cambios establecidos en la política monetaria de los Estados Unidos, por eso también, insisto, ahí tenemos un encuentro que hemos sostenido con Agustín Echevarne, de la Fundación Libertad y Progreso, que nos analiza cómo se debe posicionar a la Argentina en este nuevo cuadro internacional que ha surgido con estos cambios en la política monetaria de los Estados Unidos. La próxima, una semana que va a ser clave en la cuenta regresiva para los dos años que quedan de esta administración del presidente Macri y también justamente para quizás la sucesión propia o ajena en lo político para 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!